Nandiego no se la gana mejor que yo Enamorado estoy de su gente y su madre con He vivido su fantasía, linda de noche y de día ¿Qué más te puedo decir? La gana es la vida mía Nadie conoce la gana mejor que yo Tengo buenos recuerdos, vengo del Callejón Algo extraño vigente, me hace falta mi fujón Nadie conoce la gana mejor que yo Oye, mi amor que yo ¿Qué más te puedo decir?